Bienvenidos a mi segundo gameplay, este gameplay no es de Minecraft, es de Among Us Voy a jugar este Bueno, yo soy un viciado en Among Us Soy un viciado viciado Ustedes se preguntarán, ¿por qué te pones el coral? Ah, es porque me voy a poner como Mr. Beast Estoy buscando el coruche que yo uso para ver Este Este es el que se usa Aquí estamos un poco atrás A ver Sí, tienen que iniciar rápido porque quiero grabar Ay, que me dicen rápido Quiero grabar Quiero grabar, quiero grabar Ay, Dios santo Bueno, al fin ya la están iniciando Bueno, ojalá que me toque impostor Para poder matar a todos Y que me toque cambia formas Y me toque impostor Qué buena suerte Y me toque cambia formas Qué buena suerte tengo Qué suertudo soy Nada Eso sí Tengo que ser muy sigiloso Para qué No se den cuenta de que yo soy impostor A ver Quiero ya matar a alguien Ay, sin querer me que ve callado No sé por qué No sé por qué Bueno Él es ingeniero Lo sé por qué sé Que no tenga nadie Estoy haciendo esta tarea A ver A ver Se fue el de ahí Vamos a asegurar que se vaya el de ahí Bueno Pues Seguimos Seguimos Bueno Lamentablemente Tú Muerto Muerto Y me meto por aquí Nadie se dio cuenta Eso espero Ya saben Que hay muerto Ahora solo falta que lo encuentre Yo mientras tanto No sé Miren Yo me voy para donde estaba Para Que voy Y voy a votar Por el que yo mismo voté Bueno Ya Y lo voté Para que no digan Que yo soy impostor ¿Cómo que no es chat libre? No es chat libre Bueno Ya voy a decir Dónde estaba Estaba aquí Creo Taba Ahora No Ya No 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 sé por quién voto Yo voto Skip Yo voy a votar Skip Aparte para que no Me Me descubran Bueno, votaron los dos por él Lo bueno, que no me votaron a mí Ni a mi compañero Hasta ahora no han descubierto Que era yo o Como que solo queda uno Ah, parece que se salió Bueno, mi misión como queda un poco Es matar a todos Y sigo haciendo mi tareita Voy a ver el estado Y si alguien muerto Y si el alguien muerto Bueno, pues lo reporto Para que no digan Que soy yo El impostor Bueno, sigamos Ya, pienso matar a alguien más Para poder Avanzar Con mi misión de matar a todos Vamos, vamos, vamos Gané Vamos a jugar otra partida más Y terminamos Bueno Seguimos con el video Este Bueno Parece que no ha llegado nadie Nadie se ha equipado El gris Por eso yo aprovecho Y me pongo El traje nuevo Es este Y este Ya Y me pongo un color Amarillo Coral Lima No se No se Me puso así Bueno gente Yo quiero grabar O sea que me salgo Lamentablemente Voy y sigo Voy a seguir Bueno A cual A cual Me meto Ahí está El menos Que se entre Alguien más XD ¿Por qué no Hay gente? Bueno Oigan Les Voy a decir algo Un reto Si no me toca impostor Se termina el video Si me toca impostor Me toca ingeniero O alguno de los roles Vamos a volver Ese es el reto Que Voy a hacer Ese es el reto Que voy a hacer Esperemos Que me toque impostor Me toco Tripulante No sabemos Si me toco No me toco Un rol Pero como quiero Que dure un poco Más Voy a seguir Jugando No me toco Asteroides Voy a ca Mejor no lo quiero Así Tan rápido Se va la luz Este es el Internet De la Lamentablemente Among Us Tiene el Internet Delatado Y tan rápido Un cadáver Encontrado No Tiene el